Con el objetivo de analizar los aspectos técnicos, normativos, financieros y de infraestructura que se deben considerar para acelerar el desarrollo y la comercialización de la industria de la energía oceánica en Panamá, se llevó a cabo el taller Energía Oceánica, Hoja de Ruta y Estrategias para Panamá. Y en el día de hoy estamos organizando el taller con el propósito de explorar la energía oceánica, su título es Energía Oceánica, Hoja de Ruta y Estrategias para Panamá. En esta actividad se contó con la participación de dos expertos, el doctor Adrián de Andrés, investigador de la Universidad de Edimburgo, pionero en el desarrollo de la energía oceánica desde los años 70. Desde la Universidad de Edimburgo, nosotros somos expertos en la energía de los océanos y hemos estado trabajando ya con varios países, intentando ver cuáles son las oportunidades que estos países tienen a la hora del desarrollo de la energía de los océanos. Con este taller lo que queremos hacer es consultar con todos los stakeholders aquí en Panamá para saber qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta y un poco recibir consejo tanto de las autoridades como de la empresa privada para poder dar una dirección estratégica en el futuro para poder incluir este tipo de energía en la mezcla energética en Panamá. Por otro lado, la ingeniera Guerra destacó los estudios desarrollados en nuestro país en cuanto a esta energía. Entonces estamos evaluando distintos tipos de energía, por ejemplo, la mareamotriz, la onimotriz, por gradientes térmicos y de salinidad y hemos pasado una revisión bibliográfica de lo que se ha realizado en nuestro país en esos términos y evaluar a nivel global qué debemos conseguir, debemos seguir más adelante. Se concluyó que Panamá por su posición geográfica reúne las condiciones y escenarios perfectos para realizar parques de prueba de mediana escala en los que se pueden probar los prototipos para evaluar el funcionamiento o fallos de estos sistemas.